Lo que comenzó como una queja por supuesto despido injustificado en los bajos del Palacio Municipal derivó en un plantón de trabajadores liderados por Manuel Bonilla Carrillo. Alexey Romero aseguró que fue dado de baja sin motivo acudiendo al auxilio de su líder sindical. Ese mismo lunes, por la mañana, recibió el respaldo de decenas de trabajadores que abonaron para que en el reclamo se sumaran peticiones del gremio. Dos días bastaron para que el ayuntamiento accediera al diálogo, logrando por la noche del martes la firma de los acuerdos. Se acordó que a partir del 30 de marzo los trabajadores podrán cobrar sus fondos de ahorro en la Caja Solidaria Mulmeyá. Además, el pago de dos estímulos a trabajadores destacados, mayor número de bases, cinco de ellas, a personas con discapacidad, bono de 700 pesos a cada trabajador de bacheo y obras viales, así como la reinstalación de trabajador despedido sin goce de sueldo en los primeros tres meses. Si vuelen a incurrir en lo mismo, pues ya la verdad, ya que Dios lo bendiga, porque si nosotros hicimos esto fue porque no se nos avisó también al sindicato en su momento, como debería de ser. O sea, es como una falta también al sindicato. Nosotros lo apoyamos y todo, pero ya cuando llega ya es mucho, pues no podemos estar solapando esa clase de actos. A través de un comunicado, el Ayuntamiento de Campeche abordó el tema. Además de confirmar los acuerdos, asegura que al mes la comuna eroga un millón de pesos para el pago de 49 comisionados de este sindicato. Bonilla Carrillo respondió así. Somos un aproximado como de, más o menos como 38, 39 comisionados. ¿Ellos siguen cobrando el Ayuntamiento? Pero están trabajando, o sea, están trabajando, somos parte del Ayuntamiento y están trabajando. ¿Y el Ayuntamiento sí paga un millón de pesos en total al mes por estas personas? Pues no, no es así. Noticieros Maya Visión, Verónica Astorga.